Vicio retrasado, ya llegaba por allá Figueroa, todavía la oportunidad, esta puede ser el disparo, golazo, gol, gol, gol de Pumas, Tabasco, la tejieron dentro del área, nace por sector de la derecha, después el balón retrasado y con mucha técnica, parte interna, inflan las redes, Gabriel, los Pumas tabasqueños ya rugieron, están ganando 1 a 0. En una jugada muy bien hilvanada por el sector derecho, con Brian Lozano en combinación con Alcántara, este volante que hoy tiene más libertad, a veces juega como contención fijo más retenido, hoy el que ocupa esa defunción es Galindo y él se libera, él se va, se despliega, se convierte en un volante mixto, lo acompaña Lozano en un pase de Alcántara para Figueroa, el hombre más experimentado porque tiene pasajes en primera división, con Pumas, con Querétaro, con mucha tranquilidad, observa la posición de Navarrete, le cambia el perfil, lo agarra, fíjate.